Vamos a posar este mapa que, de verdad, me cuesta mucho, o sea, no sé por qué, pero me cuesta toda la vida. Se que dice que dice que dice Marcialito, Marcialito, Marcialito. Marcialito, Marcialito. Marcialito. Marcialito, Marcialito. Tenemos el bolsillo y el conejito de diamante Como baila, como baila, como baila No te lo creamos Ay, que juego No podemos esperar eso Dale, dale like y hacemos un video de martelitos Gracias por ver el video